con los carros güey, porque entra cabrón, mira, y la bici, anda bien pedo pobrecito, que Dios te perdone, que Dios te cuide mucho mijo, y ojalá que cambie de actitudes, mira aquí esta policía, aguasar el policía porque te va a llevar güey, no, no, esta borracho, esta buena y sano, esta buena y sano, ay ay ay, a verte salve, y no te la llevado ya, y casaste lo bueno lo que tomaste por agua, pero agua loca, ¿qué tomaste? cerveza o vino, y así te pones, no te acabes ese pendio, nomás no digan, ya viene tu policía, no, y ese no es, es que es particular, saludos, te mando muchos saludos, te mando muchos saludos, te mando muchos saludos, doña Lupita, y la gente allá, eso es mi amigazo, mira, ¿y eso quién es ahí, con quién está hablando? nada más no diga con usted, nada más, no hay más, ay ay ay, no me diga más, no me diga, qué bonita noche, buenas noches, espa, espa, igualmente, fíjate que estoy hablando con el Espíritu Santo, amén, amén, hijo, bendito sea Dios, que puedas morir esta noche, ¿qué pasó? hijo, buenas noches, que Dios me lo bendiga a todos, bueno, hijo, que descanse, me da gusto que todo esté bien, y que Dios me lo bendiga, porque no sé con quién hablo ahora, ay ay, lo que hace el alcohol, bien pedo anda aquí, mi compuera, el alejo, ¿cómo se llama el alejo? a ver, mijo, camínale, para allá donde va, ay ay ay, si no hay pared, no se detiene, subiera allá abajo, un chialejo, ¿cómo tomas y anda todo reingueando la yegua? ¿eh? mira, lo que hace el alcohol, para que vean, no es como andar, bueno y sano, a gusto, tranquilo, disfrutando de la vida que nos da Dios, es solo por hoy, pero mira, se detiene con las paredes, lo bueno que hay paredes, si no hubiera, ay ay ay, estuviera escupiendo, bajo, ahí en la tierra, bajara como un avión, aunque no tenga agarraderas, jajaja, ¿sabes, Miguel, viejo? se ve bien, viejo, y ay ay ay, para qué te escribo, si no sale, porque ay ay, y ay ay, ¡Gracias!